We Love Students present Funstacle Preparamos para el 5K Run and Walk Event De índole aquí, ya sabrá 8 de junio La gente de área de Fisherman Hots De en el ruto completo de Funstacle Se contan con diferentes obstáculos Y se ha quedado un evento para toda gente Rima de 18 años Funstacle Either you master the fun or the obstacles Inscribimos mes Na cualquier sucursal de ADCO Acotec of Na Fundación Autismo Aruba Ceramos Grupo de 5 100 Florín Off individual 25 Florín Tien premio para entre otros E tien más animar Más crazy vestir Turlo que se recaudar Tienes para Fundación Autismo Para cualquier información Voy a llamar 568-0656 Off 737-1918 Funstacle Either you master the fun or the obstacle Es aquí lo está definitivamente Un día totalmente divertido Na gente de área de Fisherman Hots Presenta para We Love Students Ya sabrá 8 de junio Powered by ADCO Concrete Acotec is Powered FM Síguenos Síguenos Feliz Ya sabrá lucky E Jar Have a Apple